Aquí está tu grupo, los triunfadores del Charango Así, así, así bailamos Ayer te he visto abrazar tu amante y al ver eso toló mi corazón Ayer te he visto abrazar tu amante y al ver eso toló mi corazón Dejaré de amarte, no fue mi decisión, al veré con otro, eso fue la traición Dejaré de amarte, no fue mi decisión, al veré con otro, eso fue la traición Esto va para Buenos Aires, Argentina Luz, Javier, un solo, éxito Así seguimos, así seguimos Bailando, bailando Me estás costando pagar mis delitos ¿Por qué sufriste? Yo me lo sobré Me estás costando pagar mis delitos ¿Por qué sufriste? Yo me lo sobré Tú estás pensando que yo vivo feliz Ahora me encuentro lleno de traiciones Tú me traicioné Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Ay, cancionero Sé feliz Con otro amor Ayer te he visto abrazar tu amante y al ver eso toló mi corazón Dejaré de amarte, no fue mi decisión, al veré con otro, eso fue la traición Dejaré de amarte, no fue mi decisión, al veré con otro, eso fue la traición Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Por Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y por toda Bolivia Así bailando, así gozando Así bailando, así gozando Nos vamos, nos vamos Por toda Bolivia Gracias, gracias ¡Gracias!